Me llamo Javier Rodríguez, soy un joven de la zona de Donosti, el barrio Amara, y estudié gráfica publicitaria en la escuela de Cunstad, terminé allá por el 2011, y después de andar con unos cuantos trabajos por mi cuenta, siempre en torno al diseño, decidí irme a Valencia para estudiar ilustración en la AutoV, y bueno, he llegado hace poquito y con ganas de seguir dándole caña al mundo de la imagen y de la ilustración. Bueno, pues tomar parte en este proyecto me ha dado la oportunidad de conseguir un acabado diferente para mis ilustraciones, ver las terminadas, primero el proceso que eso lleva, y el acabado final sobre todo me parece súper interesante, y cómo están utilizando las nuevas tecnologías en algo tan común como es un patinete que todo el mundo utiliza para desplazarse, sobre todo a día de hoy. Bueno, pues el hecho de experimentar con las nuevas tecnologías me parece súper interesante, un poco por lo que he comentado antes en cuanto a acabados y tal, y también que es algo que no tiene límites, o sea, que tú les ves cómo están currando, cómo se les van ocurriendo ideas en cuanto al proceso y tal, y todo lo que pueden llegar a generar con una máquina o la máquina que ellos mismos crean, me parece súper interesante a nivel de investigación sobre todo, está muy guay. Gracias. 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 Gracias.